El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ARR. Video número 8. Tiempo pasado. Una vez más, recordamos las terminaciones de los verbos regulares terminados en ARR. Hoy tenemos el verbo CONFESAR. El pretérito nos va a quedar así. Yo confesé. Terminación E. Tú confesaste. Hazte. Él, ella, usted confesó. O. Nosotros, nosotras confesamos. Amos. Vosotros, vosotras confesasteis. Hazteis. Ellos, ellas, ustedes confesaron. Haron. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en ARR en tiempo pasado o pretérito. Uno. Jalar. Dos. Lavar. Tres. Limpiar. Cuatro. Llamar. Cinco. Llenar. Seis. Llevar. Siete. Llorar. Ocho. Mandar. Nueve. Manejar. Diez. Mirar. Once. Mostrar. Doce. Nadar. Comenzamos con el verbo jalar. Yo jalé. Tú jalaste. Él, ella, usted jaló. Nosotros, nosotras jalamos. Vosotros, vosotras jalasteis. Ellos, ellas, ustedes jalaron. Dos hombres jalaron la cuerda, pero ninguno ganó. Lavar. Yo lavé. Tú lavaste. Él, ella, usted lavó. Nosotros, nosotras lavamos. Vosotros, vosotras lavasteis. Ellos, ellas, ustedes lavaron. Nosotros, nos lavamos las manos antes de comer. Limpiar. Yo limpie. Tú limpiaste. Él, ella, usted limpió. Nosotros, nosotras limpiamos. Vosotros, vosotras limpiasteis. Ellos, ellas, ustedes limpiaron. Luis limpió su carro muy bien. Llamar. Llamar. Yo llamé. Tú llamaste. Él, ella, usted llamó. Nosotros, nosotras llamamos. Vosotros, vosotras llamasteis. Ellos, ellas, ustedes llamaron. Yo llamé a mi madre ayer. Llenar. Yo llené. Tú llenaste. Él, ella, usted llenó. Nosotros, nosotras llenamos. Vosotros, vosotras llenasteis. Ellos, ellas, ustedes llenaron. Miguel llenó su carro con 30 dólares. Llevar. Llevar. Yo llevé. Tú llevaste. Él, ella, usted llevó. Nosotros, nosotras llevamos. Vosotros, vosotras llevasteis. Ellos, ellas, ustedes llevaron. Ellos llevaron mucha comida al paseo. Llorar. Yo lloré. Tú lloraste. Tú lloraste. Él, ella, usted lloró. Nosotros, nosotras lloramos. Vosotros, vosotras llorasteis. Ellos, ellas, ustedes lloraron. Yo lloré. Yo lloré mucho cuando mi perro se perdió. Mandar. Mandar. Yo mandé. Tú mandaste. Él, ella, usted mandó. Nosotros, nosotros, nosotras mandamos. Vosotros, vosotras mandasteis. Ellos, ellas, ustedes mandaron. Yo mandé mis hijos de vacaciones a Perú. Manejar. Yo manejé. Tú manejaste. Él, ella, usted manejó. Nosotros, nosotras manejamos. Vosotros, vosotras manejasteis. Ellos, ellas, ustedes manejaron. Pedro manejó cinco horas desde Miami a Atlanta. Mirar. Yo miré. Tú miraste. Él, ella, usted miró. Nosotros, nosotras miramos. Vosotros, vosotras mirasteis. Ellos, ellas, ustedes miraron. Yo miré las ballenas en el océano desde el bote. Mostrar. Yo mostré. Tú mostraste. Él, ella, usted mostró. Nosotros, nosotras mostramos. Vosotros, vosotras mostrasteis. Ellos, ellas, ustedes mostraron. El vendedor nos mostró todos los carros nuevos. Nadar. Nadar. Yo nadé. Tú nadaste. Él, ella, usted nadó. Nosotros, nosotras nadamos. Vosotros, vosotras nadasteis. Ellos, ellas, ustedes nadaron. El niño no nadó en el río. Él nadó en la piscina. Él, ella, usted 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 nadó en la piscina. Esto ha sido todo amigos, por favor suscríbete, dale un like o un me gusta, comenta y comparte, activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com. Me encantaría recibir tus comentarios, tus sugerencias o inquietudes. El tiempo pasado, verbos regulares terminados en ARR, video número 8. El tiempo pasado en español.